Te traigo 5 páginas web que ya siendo creador de contenido o editor te van a ser muy útiles. Su origen es de una conversación que tuve con Nico Kore por WhatsApp mandándonos un montón de páginas. Las de Nico no las voy a poner porque son malas, pero las que yo fui pasando sí me parecen bastante útiles para personas como tú. Así que, sin más, te dejo los enlaces en la descripción y... ¿sabéis que no me gusta hacer los vídeos muy largos? Good morning, YouTube. Bienvenidos, estribes y youtubers del mundo. Os presento Creatorset.com Y sí, es de pago y cuestan las cosas dinero, pero si nos metemos en Greenskins, encontraremos muchas pantallas verdes gratuitas para poder hacer memes. Pues, por ejemplo, si navegamos un poquito, este es muy típico, este es muy típico, pero uno que se ha visto mucho en TikTok, pues es este, Bill Hader Dancing. O sea, ya está, le daríamos a descargar, lo abrimos y ya tenemos el meme. Y por si queréis saber cómo se utiliza, yo abro ahora mismo el CapCut, nuevo proyecto, meto el meme y selecciono recorte, Chroma Cree. Chroma Cree, Chroma Key. Selecciono el color y pues ya ajusto y le voy quitando el fondo. Y ya tengo el meme listo para utilizar. Fijaos qué sencillo y en CapCut, que es gratis. Así que no paguéis y tenéis muchísimos memes, solo tenéis que investigar un poquito. Fíjate la cara de William Dafoe, este es buenísimo. Ahora, esta web, myinstance.com, donde tenéis muchísimos efectos de sonido. Pues la risa de Ibai, tenéis también memes de Johan, fíjate, tenéis aquí de todos los efectos de sonido. Pero también, si buscas, por ejemplo, Ángel, tienes aquí el típico sonidito de la música de Ángel. Puedes buscar Goose para utilizar para tus vídeos. Este está bien, fíjate, Dragon Ball. Muchísimos efectos de sonido. Solo busca y ya lo tienes. Y aquí, pues te vas al efecto de sonido que quieras descargar, clicas, le das a descargar en MP3 y te lo descargan en MP3 al instante. Ya está, no lo veis, pero este es el reproductor. Siguiente página, getjan.io. ¿En qué consiste esta página? Yo voy a buscar una frase y me va a identificar fragmentos de películas o series que contengan esta frase. Pues, por ejemplo, oh shit, para hacer algún meme o algo. Pues me sale aquí todas las películas o series donde se ha dicho oh shit. Mirad, aquí hay un momento incluso de Inside Job. ¿Ves? Donde dice oh shit. Podéis filtrar por tipo de película. Aquí a la derecha tenéis tipos de películas, la década, los títulos, la gente. Podéis filtrar por los géneros. Pues, por ejemplo, vamos a poner, dice oh shit, en una comedia. Y tenemos el año de la película para más o menos orientarnos. Podemos filtrar también por la década de 2010. Y tenemos, pues fíjate, fragmentos de Kikash. Si ponemos el meme de Gandalf, tal, en los fragmentos de Gandalf de No pasarás en inglés. Pues, tienes aquí todas las parodias de Padre de Familia, de South Park, de Americandad. O sea, súper útil. Y cómo no, pues promocionar la página de OUNED PRO, que es patrocinador del canal. Y que es una página que por un precio muy bajo, es la única que voy a recomendar de pago. Tienes un montón de cosas. Tienes overlays, alertas, música. OUNED PRO, la herramienta definitiva que todo streamer necesita a su lado. Más de 400 overlays premium para todas las escenas que quieras. Eventos importantes, Halloween, Navidad, todo lo que te puedas imaginar. Además de también más de 400 alertas. Música libre de copyright, widgets de cuenta atrás, chatbot para tweets. Incluso pueden donarte a Paypal a través de OUNED PRO. Y si utilizas en el plan PRO el código PATCH, deberás un descuentazo que dices, es que lo tengo que usar ya. Ahora vamos con páginas de recursos, concretamente Pexels. Donde podemos buscar vídeos y fotos gratuitas para nuestros vídeos. De aquí muchos de nosotros hagamos cosas. Fíjate, este recurso, por ejemplo, lo utilizamos muchísima gente. Todo esto buscando YouTube, pero si pones, por ejemplo, el canal va de trading, pones trading. Tienes aquí muchísimos recursos de estadísticas, dinero. Vamos a poner comedy, por ejemplo. Fíjate ahí, pues un poquito de todo, ¿no? Que tu canal va de videojuegos, pones gamer. Y tienes aquí uno, que este recurso además es muy gracioso. Porque es alguien jugando al LoL con un mando. Lo cual, no. Entonces, este recurso lo he puesto yo alguna vez para trollear y a la gente le ha gustado. Y por último, miski.co. También es un sitio gratuito donde puedes buscar, por ejemplo, gamer en vídeos. Y te salen muchos recursos, pero cuidado. Puedes descargar algunos gratis con la licencia gratuita. Pero hay otros, los que ponen vato elements, que no son gratuitos. Si intentas descargarlos, te mandará en vato y te dirá suscríbete para pagar o tal. O hay algunos que son de en vato, pero los puedes descargar. Vamos a ver si sale alguno. Ahora no me sale ninguno. Pero hay algunos en los que intentas descargarlos y te dice que los puedes descargar a baja resolución o suscribiéndote. Cuidado con lo de baja resolución porque no te concreta demasiado en grande. Lo ponen pequeñito. Que es para uso personal si lo descargas a baja resolución. Si lo pones en vídeos, a lo mejor te lo puede intentar tirar por copy. Así que estén ahí en el punto intermedio. O sea, estos recursos, por ejemplo, que te ponen descargar gratis tal, sí lo puedes descargar. Pero cuidado con algunos recursos que son de en vato o que te sale lo de descargar a baja resolución. ¿Vale? Y si has llegado hasta aquí, un extra. Vas a tu canal de YouTube y vas a Biblioteca de Audio. Y yo tengo guardadas estas. Concretamente, Black Moons y Club son dos músicas que están muy bien y no tienen copyright y las puedes utilizar para tus vídeos. Yo para el canal de VR las uso mucho. Suenan así. Esto está muy bien, ¿eh? Sin copyright. Y Club suena así. Está bien. Luego tengo guardada esta también. Bueno, de fondo. Y luego esta que sonará muchísimo. ¡Suscríbete al canal!